Pues a mí solamente me falta la Hotspring y a ti solamente te falta la Boogeyman. Así que podemos ir Boogeyman-Hotspring todo el rato y luego limpiar cofres. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Has decidido mañana? Si ya terminamos hoy, sí. Que tiene pinta de que no. Ojalá. Nos queda una hora y media para conseguir un arma y dos modificadores de clase. Y los mods son chocos. Te vas a seguir. Para ser cada 10 los matas todo como si nada. Estamos en el modo Arms Race. No hay habilidades y todas las armas están balanceadas. Todos los enemigos están balanceados. En este modo, imagínate Bindi no Faisak, pero Borderlands. Empieza cada partida de cero y va pillando armas. Madre mía, cómo ha caído. Spidefleet. Turiquita, Kata. Viejá, 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 viejá. ¿Se ha viejado tú porque no vas a viajar tú? Exeter, viejas, 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 viejas. Complejo tuerto de mierda. ¿Tuerro de mierda tú? Oh, no. Oh, no, tío. Está bien, está bien, está bien. Road Rider, venga ya, tío. Conto lo, controlo, buenísimo, buenísimo. ¿Legendario, legendario? Se escucha abajo, sí, sí, se escucha abajo Hotspring, al fin Hotspring The Let's Go ¿Y qué hay aquí? Otra Hotspring, vale Tengo un escudo, ¿qué tienes? Snowdrift, snowdrift, tengo un snowdrift Vale Es como que tome escudo ¿Tienes un escudo bueno? No, gracias No, hombre Vale, bien Un francotirador de 150 raz... Oh... De fondo hay insuficientes, un nabo ¿Qué pasa? No Me estaba curando No somos curados, no sé lo que Vamos Una legionaria Dos Boogieman 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 Tunguska Tu putísima madre No Boogieman Tengo esto Fuerte grandullón ¿Qué? ¿No han salido ni vivos? What? Ah, vale Ahora han salido Han salido con retraso Vale, me he metido aquí Vale, no voy a hacer el momento Tengo un... Tengo un... ¿Qué notas la jorna? ¿Qué notas la jorna? Pégale, pégale Pégale, pégale en la cabeza ¡Pum! Eh, no ha hecho nada Literalmente no ha hecho nada Es que es malísimo Ahí está Ahora sí Ahora sí A ver ¿Eh? Operator Hot spring Solamente hot spring Un infinito aquí Está muy, muy gamer, eh Está muy gamer Eres tantísimo Vamos a ir a esta oferta Full gamer Vamos a ser... Vamos a ser... Escúchame Esta noche podemos acabar yendo a la cama Siendo dos cosas Unos perdedores O unos gamers ¿Tú qué quieres ser? Unos perdedores gamers ¿Cómo hace para cancelar el... Golpetazo, tío? Escúchame Lo veo fatal, eh De repente... No, no, que no hay nada Eh, vale Reiniciamos Que si no aquí no... ¿Por qué no hay armas? Sí, sí, sí Esto... Esto no es muy gamer De tu parte, Gearbox Esto no es muy gamer, tío No ha sido muy gamer Muchas gracias por seguirme Morte ¿No cofre? Eh, eh, eh ¡Obeso! ¡Qué ojo tengo! ¡Madre mía! ¡Tengo ojos gamer! Mira, Poo Ha modificado de clase Holy Trail Esto ha sido Muy poco gamer De tu parte, eh Momento gamer ¿Qué? ¿Qué? Ah, que has hecho un salto al cohete No, no, no Te he lanzado un barril Y te lo he explotado ¿Cómo decírtelo? Mi granada es bastante gamer Ya basta, ¿no? Ya basta ¿Vale? Muerto, muerto, muerto ¡Armen, lesgole! ¡Gol, lesgole! ¡Gol, lesgole! ¡Gol, lesgole! ¡Oh, no, hombre! Holy Grail Rocket boots Cat boots Rocket boots Pero, hombre No me quedo sin munición ya Tengo munición infinita con esto, eh Eh, si dices las balas Estaría increíble Puta lag ¿Tienes algo que consuma Mucha munición? Eh, sí ¿Me está dando munición a mí? O me parece a mí Eh, puede A ver ¿Coge munición? No, no, no No es eso ¿Lo he hecho? ¿Acaba recibiendo tal 100 balas? ¿Qué coño? ¿Lo haces así? ¿La recibes tú también? 144 Espérate A ver Ah, no le da ¿Sí me lo das? ¡Lol! Vale Tenemos generación de munición infinita Soy tu support de munición Esto es fantástico Soy Roland Deportes 1 Soy Roland Eh, espérate ¡Mira, mira, mira! Soy full Roland ¡Soy full Roland! ¡Míralo! Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí ¡Madre mía! Esto sí que es gamer, tío Esto sí que es gamer Espérate Toma para ti Toma para ti Toma para tú Toma para tú Toma para tú Daño en área, encima White elephant Con daño en área Yo lanzo misiles Arrastrándome Y tú pegando puñetazos Eres Brick Y yo soy Roland Eres Brick Y yo soy Roland Pegas puñetazos Explosivos Y yo te pongo una barrera Y te recargo munición Eres Brick Y yo soy Roland, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánto daño hace esto, eh? Esto es fantástico Vamos ya, ¿no? Sí Eh, una legendaria Malax Bain Una Malax Bain Malax Bain, coge lo que está Que lo han mojado Sí, sí, lo llevo Lo llevo, lo llevo Lo llevo, lo llevo Tranquilo, tranquilo Lo llevo Lo llevo, lo llevo Mira, 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 mira Mira, mira, mira El escudo El que tengo aquí Ah, verdad, esto Toma Malax Bain ¿Me automático? Escopeta, espera Escopeta, modo escopeta ¿Dónde está el bicho? Toma Malax Bain Toma Malax Bain No hace una mierda Modificador de clase Que no sea de Flak O de Zane, por favor Cagón, tío ¿Por qué? Pero si son solo modificadores Y dan 5 puntos cada uno ¿De dónde sale el último punto? Eh, no 1.144 ¿No era? Espérate, era 1.145 1.145 Ah, entonces tengo mal puesto un punto Sí, tenía 1.134 Perdón, perdón Ah, no, es casi infusion No transfusion Oh, ¿lagendaria? ¿Compañón? Yes No sé si lo sabíais Pero si matas a una persona Esa persona se muere Ay, Dios mío Esta pistola es muy gamer, tío Esta pistola es tremendamente gamer ¿Qué te pasa? Había 4 psicópatas aquí Y de repente veo Veo cayendo del cielo A John Cena Y salen todos los psicópatas volando Ha salido una 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 maldita hormigaraña Desde allí Saltando Ha hecho un slam Desde el cielo Y les ha mandado volar Vale Quedan aquí 2 o 3 Te veo con un lanzamisil Encima corriendo Y es súper ridículo Con una cosa súper enorme Ahí Parece que vas a tirar una puerta En plan Envia y open up Te lo dejo a nada Mira ¿Lo dejas? Míralo Perfecto ¿Qué vas? ¿Bugiman, porfa? ¿Bugiman para ti? ¿Bugiman para ti? ¿Bugiman para ti? Eh, tengo algo ¿Legendaria? ¿Operator? Boogie 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 Boogie, boogie, boogie Nos quedan 2 2 legendarias nos quedan Ambos Las mismas Esto es un momento gamer, tío ¿Qué te falta para dejar 2 modificadores de clase? 2 Es en lo que casi todo el mundo está stuck Normalmente era La cobra y el hybe en el 2 Aquí son los modificadores de clase Del arms race Son muy aleatorios Venga, vamos a Vamos a Eso Espera, te Le queda por ahí Otra legendaria es estos Sí, sí, eso Pues sí, sí, muerto No Mañana de stream A este paso, sí Mira esto, mira esto, mira esto ¡Bum! ¡Aaah! Mira esto, mira esto, mira esto ¡Bum! 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 ¡Qué lagazo! Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto ¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo está la granada, pete? ¡Ay, lo que se ha suicidado! Me gusta mi lanza Disparos Franco tirador Ahí estamos No puede ser Qué pedazo de forma De acabar el stream Un operator Nada, pero nos da tiempo Una más, eh Una más, gente Con un modificador de clase Me conformo Que no sea Que no sea un spy, por favor Ni un command error Por favor Adoro la mermela Ha dicho ¿Por qué no le ha hecho daño? ¿Qué coño? Eh, what? ¿Te han muerto? Vale, reiniciamos, reiniciamos Es que no han salido Armas de mierda Desde el principio ¿Echo veriquitas? Mira Yo paso, de verdad ¿Qué pasa ahora? Me ha soltado un spy ¿En serio? Cuarto spy que me ha suelto Me han salido ya Cuatro de Zeyn Y uno de Flach Que estaba bien Por el primero que salió Tuve que meterme en el En el mortelleno Si no, no lo tendría Hice muy bien En arriesgarme ¿Por qué cuando te da un drop legendario No te deja usarlo? O sea Si salgo un texto arriba Vale, te explico Este DLC Tiene armas que son De este DLC Y legendarias que son De el juego base Las legendarias De este DLC De Lance Race Son muy comunes Pero no las puedes usar En medio de Lance Race ¿Para qué hacen esto? Pues para que Tú juegues este modo de juego Para obtener De esas legendarias Y usarlas en tu personaje Cuando los mandes a Santuari Pero No Como son frecuentes No las puedes usar En medio de Lance Race Porque si no Se haría muy fácil Está balanceado de esa forma Para que consigas Legendarias para Tus personajes Pero No que Te pases este modo de juego Hiper, hiper fácil Cada vez que te salga Como una de esas legendarias Pero es que tiempo Suena más como El ¿Qué hora es aquí? O ¿Qué hora es Cuando le das? Hace nublado Tienes nublado ¿Qué? 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 Pues Nada gente Se ha intentado Ya seguiremos Mañana Mañana conseguimos Mañana conseguimos Las dos que nos faltan Ha sido un placer Ya mañana acabamos Con las dos que nos quedan Tenemos doce horas Para conseguir dos legendarias Como no salgan Me peto un puto tiro Venga Que os vaya muy bien Y hasta mañana Podéis apoyar mi canal Reservando al Tiny Tina's Wonderlands Con mi enlace O usando mi código Filthy Eagle En Epic Si lo hacéis Pasadme a Captura Por Twitter O por Discord Y os pondré aquí Al final del vídeo Muchas gracias